Toda persona tiene derecho a solicitar si ha sido vulnerado o no. Para eso somos parte de la Comisión Interamericana. El Ejecutivo, por supuesto, tiene que presentar su contrarrespuesta. Señaló que el Ministerio de Justicia será la instancia encargada de responder la demanda presentada por el terrorista Víctor Polay Campos contra el Estado peruano. La denuncia admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa al Estado de no respetar las garantías judiciales y principios de legalidad durante el juzgamiento civil del cabecilla del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, indicó que este proceso supranacional se encuentra en primera etapa. La CIDH puede recomendar una solución amistosa entre las partes, pero si esta no prospera, el Perú debe presentar todos sus argumentos para archivar la medida. La comisión puede considerar que la prueba que se tiene es insuficiente, que los alegatos no convencen y continuar con el proceso. Otro escenario podría ser de que las explicaciones, los argumentos jurídicos, las pruebas que presenta el Estado se consideran suficientes y procede a archivar el caso o a declararlo improcedente. Agregó que también podría aceptarse en parte esta demanda, por lo que el proceso seguiría, pero solo en base a lo admitido. En otro momento, Muñoz cuestionó que se haya emitido esta medida, pues señaló que se trata de un caso ya juzgado. Sería bastante e increíble que 33 años después se busque pretender anular una resolución que ya tiene el carácter de cosa juzgada y cuyos conceptos más importantes ya han sido validados por la Corte. Víctor Polay Campos cumple 35 años de prisión en la base naval del Callao. En marzo del 2006, el terrorista fue declarado culpable de cerca de 30 delitos cometidos entre los años 80 y 90, entre ellos terrorismo, terrorismo agravado y falsificación de documentos.